Bueno y déjenme contarles que el opositor e interino, ustedes saben quién es, Juancito, Juan Guaidó ha dicho algunas cosas que pues debemos analizar en este momento pero quieres saber de qué trata, quédate todo el video para que prestes mucha atención de todo lo que está aconteciendo en nuestra Venezuela y del mundo Bienvenidos hoy a este subcanal, nuestro canal El personaje Guaidó dijo el viernes 22 de noviembre a Nicolás, al ilegítimo, bueno 22 no, creo que sería el sábado 22 del día de ayer dijo de permitir a los ciudadanos recoger firmas para activar un referéndum revocatorio en su contra y es aquí donde nos preguntamos los siguientes familias que me escuchan todas partes del mundo y es muy interesante porque todo esto en el marco de que la idea es sacarlo, la idea es salir de él pero convocaron algo como muy rápido, como muy a la ligera entonces otros dicen pero si no se hace allá no se hace nunca, debe hacerse ya Bueno, sigue diciendo ¿A qué le tienes miedo ilegítimo? Ni unas firmas permites con un Consejo Nacional Electoral que te pertenece estás más débil de lo que cualquiera cree La dicta ni cuida la forma se evidencia son minoría y siguen rondando el voto así expresó el interino por lo que se está haciendo así como muy a la ligera porque está tratando de detener este proceso y no sabemos mañana con qué va a salir el ilegítimo porque convocó un grupo de personas para que se reunieran con él en plena situación sigue diciendo también el CNE fijó para el próximo miércoles 26 de enero el día en que los ciudadanos podrán recoger durante 12 horas las firmas suficientes correspondientes al 20% del electoral así mismo indicó que se habilitarán 1.200 centros de votación en todo el país tomando en cuenta el peso electoral de cada entidad federal del país y de ir a firmar pues cada quien sabe lo que debe hacer cada quien sabe cómo lo debe hacer de pronto uno no sabe y hay una sorpresa en el camino y qué otra sorpresa puede haber pueden cambiar aplazarlas no para el próximo 26 de enero sino cambiarlas para otros días con más tiempo para darle tiempo a la gente de organizarse podría pasar eso también bueno familia y esa es la noticia y como un probable puede que pase que las mismas firmas que recojan ahorita las usen para cosas diferentes más adelante ustedes saben cómo usan estos personajes todo esto y yo les digo algo esperemos a ver qué pasa esta es la noticia esto es lo que está aconteciendo y bueno mi gente la dicta del ilegítimo se evidencia puede ser que sí son minoría de eso no hay duda qué van a hacer vamos a ver qué les va a tocar hacer pero esta es una de las reacciones del interinato con respecto a lo que va a pasar en los próximos días más efectivamente el 26 de enero no tengo más que decirte más que invitarte a compartir multiplicar y extender gracias por llegar hasta este punto del video déjame contarte la frase del día tiene mucho con cambiar tiene mucho que ver con cambiar es hora de cambiar de cambiar tu manera de ser obviamente si es negativa si es una parte de ti que no está bien analízate y cambia porque todos pensamos en cambiar el mundo todos soñamos bueno no todos una gran parte de las personas pensamos en mejorar el mundo mejorarlo para nuestros hijos para nuestros nietos para nuestros amigos hermanos y demás queremos cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo porque el primer cambio que debe haber es en tu mente para así reaccionar y activar el resto de cambios que necesita tu cuerpo tu vida tu corazón para poder cambiar el mundo en el que vivimos si puedes hacer el cambio pero si sabes que debes cambiar tú primeramente nos enseña la importancia de mirar primero a uno mismo y después al resto comparte multiplica extiende y hasta una próxima